La mayoría de gente argentina y de otros países conoce todo moda Un lugar donde venden un montón de accesorios como cartera, mochelas, aritos, pulseras, hasta esto Y digamos que se caracteriza por no ser muy barato Y como me enteré hace poco que había una tienda que es solamente de maquillaje Dije por qué no comprar todo y probarlo a ver qué onda Y así fue básicamente como desvalijé toda la tienda llevándome todo Literalmente Así que acá estamos Hola a todos Tengo de todo acá adentro, dejé un riñón en esto, quiero que lo sepan Pero bueno, lo importante en esto es, vale la pena o no comprar maquillaje en todo moda Vamos a comprobarlo Vamos a intentar hacer un look completo de todo No sé si va a salir bien Para empezar con esto tenemos tres mascarillas No sé por qué tres y no una sola, pero bueno Esta mascarilla de acá supuestamente es una limpieza profunda Y es de Peach Y estos dos de acá son dos mascarillas de arcilla Una para el pelo y otra para la cara Para las dos hay que esperar 15 minutos Bueno, me parece que me voy a ir con la arcilla porque me parece extraño nada más por eso Vamos a abrir esto ¿Por qué carajo esto es verde? Como que tiene una sensación medio como pastosa No hay tanto presupuesto para tener las cosas para aplicarlas Así que vamos a hacerlo con los dedos Yo ya tengo la cara limpia Limpia Ponele Digamos que esto es un desastre Tengo en todos los pelos Bueno, vamos a esperar 15 minutos y ahora vengo Volví Me la voy a retirar y ahora les muestro si se me salió un pedazo de cara o está todo bien Parece que me bañé literalmente O sea, como gustar, me gustó Ponele O sea, siento que en algunas partes me quedó más roja la cara Vamos a empezar con el tema cara que tenemos estas dos cosas Una es un corrector de ojera Que nada más había este tono Lo que es como 11 tono mal que el mío Y esto de acá es un gel hidratante con color Pregunté si había base y me dijeron que no había base Si yo me quiero tapar este grano, no voy a poder Vamos a poner un poco por acá Definitivamente este no es mi color Por lo que veo esto no está haciendo absolutamente nada Pasamos al corrector que es este de por acá Hora de tapar el grano ese que tengo Un poco por acá Algo así quedó tema corrector y es hidratante extraño O sea, raro, no me cubrió casi nada Podría haber quedado mucho peor Siguiendo con el tema de la cara No tengo ni bronzer ni rubor No porque no compré sino porque tampoco había Así que tenemos esto de acá que es un labial hidratante en crema Y vamos a usarlo como si fuera un rubor Voy a tratar de ponerlo muy poquito porque me viene lo que pigmenta esto O sea, no quiero tener la cara roja Creo que me acabo de ir a la mierda Un poco de este lado No, 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 no Se pudo arreglar que era así Se notó un poco más rosado Es la idea porque parecía un papel Vamos a continuar con el polvo Que es este de acá Este lo compré por necesidad porque no tenía más polvo Ni existe porque se cayó y se rompió Para todos esta Beauty Blender que está más sucia que yo Miren, tiene hasta labial Supongo que hay que hacer tipo así Ay, no sé Estoy haciendo un desastre en todo lado Hay que rescatar que no soy la persona más prolija haciendo estas cosas No me queda como la chica de los videos Vamos a hacer como así la frente Como que quede natural Yo si me pongo 10 kilos de base, 11 kilos de corrector, 2 kilos de polvo Por eso también polvo Pero siento que está bastante bien Por ahora vamos a seguir con las cejas Que para mí son bastante importantes La verdad que ustedes saben mis cejas de Nike Compré este laquilito de por acá Dice Delineador de cejas Brow ready Vamos a ver por acá el color La verdad que no sé qué pensar Yo uso esto para peinarme las cejas Igual pueden usar lo que sea Hasta cipillos de diente pueden usar Todo lo he hecho Vamos a peinarle las cejas así No, 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 no Están terriblemente marcadas Parece que me las pinté con marcador indeleble Tema sombras Tenemos estos tres productos Primero esta paleta que tiene estos colores Por otro lado esta más chiquitita Casi la rompo Y por último esta Es la que más me gustó a mí Es así como de brillitos Vamos a hacer unos swatches Como me enseñó mi madre Rosy Maynard Con pigmentar esta paleta Sí pigmenta O sea pueden darse cuenta Paleta que cree por acá Acá están los colores No sé por qué me las puse en este brazo Y por último esta Que es de brillitos Que supongo que Sí, funciona Aparte de eso Casi me ha olvidado lo más importante Que son estos tres cositos de acá Que son pigmentos para ojos No sé cómo voy a hacer Para usar todo esto justo Pero algo voy a inventar Como siempre les habla Kata del futuro Porque no me puedo maquillar Y hablar a la vez Empecé con la paleta más grande Y ese tono que era como inexistente Así que empecé a mezclar colores De diferentes paletas Para formar aunque sea uno Me aburrí Y empecé con el marrón Que este sí pigmentaba Y empecé como a hacerme algo raro En la cuenca del ojo Sinceramente no podía hacer mucho más que esto Porque los colores no me ayudaban Pero no me importó Porque yo seguí mezclado Mezclado marrones Y quedó eso Raro O sea, raro Y cómo no Para terminar mezclé todos los brillitos De todas las paletas Para que quede un poquito mejor Y que no parezca que me pegara una piña En la cara Mezclé dorado, plateado, rosa Y hasta un pigmento Que saqué Que nada que ver Está bastante bien Pero es tipo bastante básico O sea, es marrón Y un colorito Para sumarle un poco A este look extraño Lo veis, eh Vamos a agregarle delineado Este de acá es líquido Pero había en barra En tela Había varios Me voy a sacar las cintas Y literalmente me quedó un parche Eso ahora lo solucionamos Vamos a ver ¿Qué vemos? Algo así me quedó delineado La verdad que no sé Qué opinar al respecto Sinceramente elineador me encantó Me hace acordar mucho Al que uso yo Y miren lo que es esto Ya no da más, boludo Está todo seco Para pasar al tema rima Tenemos todo de acá Este de acá se llama Soy Extra Lash Y supuestamente da volumen Y tiene dos partes Así que vamos a abrirlas Así es una parte Creo que tiene pelo ahí y todo Y por este lado tenemos esta de acá También para volumen básicamente O sea que compré dos cosas iguales Qué bien Esta viene cerrada La otra no Raro Lo que sí noto Es que como que se me pegan bastante Las pestañas Las de abajo Debo usar este pincel que es más chiquito Sí, algo así quedó Yo creo que está bastante bien Pasando con los iluminadores Tenemos dos Este que es como más rosadito Y este de acá Que es como más amarronado Vamos a abrirlo No sé si la función es que baje Pero esto no estaría bajando Un poquito para acá Un poquito acá Ahí y ahí Voy a decir que como que desapareció Miren que no Vamos a ver qué sale Le voy a agregar uno de estos Que son los pigmentos para ojos Me parece que la cagué Yo no usaría esto Como iluminador Sinceramente Por fin pasamos al tema labiales Que tenemos un montón de cosas Por un lado tenemos este de acá Que es un exfoliante de labios Es extraño Porque parece esa arena Que usan para jugar los niños Es raro Esto es azúcar Literalmente me lo puedo comer Tengo que masajearla Y después sacarlo con agua Ya me lo saqué Y quedó algo así Pasando con los otros Este de acá también es un exfoliante de labios Con aceite de jugo Ojo y almendras Se ve algo así Parece como jabón Tiene la misma textura Parece que tiene sal Ahora sí pasamos con este de acá Es que este sí me da intriga Porque es un labial volumizador Vamos a poner una cantidad Bastante exagerada Quiero ver si hay que sacarlo Dejarlo Porque ya lo dejo dos días en la boca Y se me pude en la cara Me lo voy a dejar así un rato Mientras le pego las pestañas La respuesta es Sí Las pestañas no tienen nada que ver Con tomadas Se las compré acá a la vuelta Me salieron 200 pesos Acá estoy de nuevo Ya tengo las pestañas puestas Parece que va a salir volando El tema labial Y su efecto sí En un momento pensé que me dara alergia Si me iba a caer la boca Pero por suerte No sucedió eso Lo que voy a hacer Es poner un poco de este labial Que es como un color medio No sé qué color es este Y arriba voy a poner un poco de gelos Algo así es el color No sé si combina mucho Que lo tengo hecho en la cara Pero bueno Peor no me podía pintar Porque no sé Supuestamente esto tiene que secar en mate Pero yo Yo le quiero poner el gelos arriba Así que no importa Ahí Y ahí ¿Cumple el efecto? Obviamente que sí Y por último tenemos esto de acá Nada más y nada menos Que es fijador de maquillaje Porque con la cantidad de cosas Que le puse en la cara Esto se va a derretir Todo en dos minutos Vamos a echarnos Creo que me acuerdo de poner Una cantidad exagerada Siento que la cara Me quedó toda pegajosa Así que espero que esto se seque Chivo Al final de este video Ya no nos queda nada Solo el ticket Con la infinidad de cosas Que compré Así que el resultado final Yo creo que está bastante bien Para verlo hecho Con todos productos de todo moda Que nunca había probado En mi vida Hay unas cosas muy buenas Hay unas cosas que más o menos Así que nada Espero que si os haya gustado Este video Pueden darle like Compartir Suscribirse Y seguirme en mis redes Que las voy a dejar acá abajo Les voy a dejar un beso enorme Y chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!